Empezamos con nota navideña, amigos televidentes, porque bueno, pues atención a los que tienen mascotitas, porque la fiebre de la Navidad nos invade a todos y a nuestros amigos de cuatro patitas no puede ser la excepción. Actualmente hay una gran variedad de ropa y accesorios con temática navideña para ellos. También, bueno, pues ellos tienen que vivir esta época al máximo. Y lo más importante es que hay para todas las razas y todos los tamaños. Vamos a verla. La fiebre de la Navidad nos invade a todos y de seguro hay muchos que en esta época quieren vestir hasta sus mascotas con los colores típicos de esta festividad. Y es que los modelos y tendencias son infinitas. Como por ejemplo el Papá Noel, la Mamá Noela, tenemos para los niños camisas con corbatas, que es un diseño bastante particular nuestro. También hacemos con corbatines. Tenemos siempre un vestido como estelar, que es el más elegante. Por ejemplo, jugamos mucho con los colores navideños, rojo, verde. Tenemos también, por ejemplo, camisetas tipo polo y hay en realidad una variedad bastante amplia para elegir. En cuanto al material con el que están elaboradas estas prendas, también son los ideales para las mascotitas. Bueno, en realidad los materiales son variados, depende de cada diseño. Justamente nuestra premisa como marca realmente es ver, además de que sea una tela o un estampado bonito, que sean productos de buena calidad, que sean telas muy cómodas y frescas para las mascotas. Y es que ¿a quién no le gustaría ver a su amigo de cuatro patas con estos tiernos diseños? Sin duda, se robarán las miradas de todos. Pero para quienes no les gusta vestir completamente a sus mascotas, no se preocupe, también hay opciones navideñas para ellos. Tenemos flores que combinan con el collar. Tenemos también unos cuellitos tipo corbatines que se usan para accesorios que no son tan como ropa para la gente que no los viste tanto. O unas bandanas también con frases navideñas. Tenemos collares navideños que también son muy vendidos en la época. Y por qué no, hasta una mascarilla. Lo bueno es que todas estas prendas están disponibles para todo tipo de razas. En realidad tenemos en stock desde Extra Extra Small hasta Large y en algunos momentos hasta Extra Extra Large. Pero la mayoría de vestidos y camisas de ese tipo sí las hacemos bajo pedido hasta tallas 3XL. Así que no dude en vestir a su cachorro con estos lindos diseños y que ellos también vivan el espíritu de la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!